Este tema, gente del futuro, de Pedro y Pablo de 1982 en vivo, me lo recomendó un gran amigo mío, Gabriel Sarfati, a quien yo le reconocí. Yo la verdad que de esa época tenía presente el inicio de la carrera solista de Charlie y demás, pero eso no lo conocía. Así que bueno, lo conocí gracias a él, gente del futuro que tiene que ver con lo que han escuchado, digamos, el nacimiento de la gente del siglo 2000. Y bueno, para eso hay que tener memoria, para construir el futuro hay que tener memoria. Y bueno, hemos tocado durante los primeros tramos del programa algunas cuestiones vinculadas a fechas históricas de la semana que pasó. Voy a hacer referencia al 16 de junio para unirlo con cositas nuevas que no hemos hablado. Sin embargo, primero que nada voy a criticar a Susana, que me prometió que me iba a elogiar, que era el único del grupo de hoy que tiene la camiseta de la selección argentina puesta, que vamos a jugar en un rato. Y bueno, y una fecha de junio, que también hay que tener en cuenta, es el 22 de junio, que es el día del gol. Te elogié, te elogié, te elogié por chat, te elogié por chat. Por chat, bueno. Aparte yo vine de trabajo y lo primero que hice, me cambié toda la ropa contaminada y me puse, no encontré la camiseta. Dale. Bueno, muy bien. Bueno, el 16 de junio de 1955, como decían, a las 12 horas, a las 12 horas, en un intento además por asesinar al presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, 34 aviones de nuestra propia Fuerza Aérea, bombardearon y ametrallaron a la Plaza de Mayo y a la Casa de Gobierno, arrojando 13 toneladas de bombas, ocasionando más de 300 muertos y más de 800 heridos. Tres meses más tarde, el 16 de septiembre de 1955, nuestra propia marina, asistida por la marina anglosajona, apuntó hacia el puerto de Buenos Aires y las destinerías de La Plata, ocasionando la renuncia de Perón. Bueno, el plan era evitar lo que nosotros siempre dijimos, no dejen que Argentina, el plan de Winston Churchill, ¿no? Es decir, no dejen que Argentina se transforme en potencia. Bueno, yo tengo un par de cositas para leer, que vienen bien leerlas textualmente, ¿no? Una, fíjense qué potente, ¿no? De Winston Churchill, dice, la caída del tirano Perón en la Argentina es la mejor reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, cuartel, ni descanso, escuchen esto, en vida, ni tampoco después de muerto. ¿Le suena? ¿Le suena cuando hablan de los 70 años de peronismo? Entonces, ni tampoco después de muerto. Y miren unas palabras de Asunción de Lonardi en septiembre de 1955. Más o menos parecido a cosas que han escuchado. Miren, ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla, por más que sea cruda y penosa. Diez años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir, impulsado por una tremenda insensatez que ha tratado de consumir más de lo que producía y así gastado sus reservas monetarias. Y el plan, ¿no? El plan que dice de Winston Churchill, dijo, no dejen que Argentina sea una potencia, arrastrará tras de sí a toda América Latina. Escuchen esto, la estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas, apoyando a bandos de derecha y de izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto logrará la apatía del pueblo, los antipolíticos, los apolíticos, todo eso, ¿no? Y una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servir su misión. Impresionante el plan, ¿no? Impresionante. Bueno, y un poco sacudidos luego de este mensaje tan fuerte, ¿no es cierto? Porque nosotros en la primera parte del programa hemos hablado de la libertad, ¿no? Y justamente recordábamos esta frase de Perón, que decía, bueno, la economía nunca fue libre, sino que en realidad es dirigida, la dirige el pueblo para conseguir, a través del Estado, para conseguir la grandeza de las naciones y la felicidad del pueblo, y si no, la dirige a las corporaciones financieras transnacionales para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos, consiguiendo la desdicha de sus habitantes. Y eso lo ha ejercido el imperialismo a través de lo que Ignacio, Gustavo y Susana han descrito con total claridad, a través de oligarquías que son serviles, según ese plan que escuchamos de Winston Churchill, que son serviles a este poder extranjero, y que son los formadores de precios, ¿no? Y ligado a lo que nosotros siempre decimos, cuando hablan de la libertad de los mercados, que los mercados tienen que ser libres, la libertad de los mercados significa la libertad de los dueños de los mercados, que son estas corporaciones, que son serviles a los imperialismos dominantes, que quieren desestabilizar justamente un gobierno o una orientación popular, nacional, inclusiva, que tiene como meta disminuir las inequidades y conseguir la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Y justamente el concepto de soberanía, creo que lo hablamos el viernes pasado, bueno, pero viene bien repetirlo para enlazarlo con alguna noticia de actualidad, que tiene que ver justamente con soberanía. La soberanía nacional reside en el pueblo, aún de quien, reside en el pueblo de quien emanan todos los poderes, aún cuando se ejerce a través de representantes, ¿no es cierto? Por eso, cuando nosotros vemos que la sucesión de políticas económicas favorece a los intereses del pueblo, de las mayorías, estamos ganando soberanía. Pero cuando esas políticas responden a intereses de pequeñas corporaciones que tienen intereses externos, ajenos, y que perjudican el interés mayoritario, entonces se está perdiendo soberanía. Y eso es lo que estuvimos conversando en las primeras partes. Y, bueno, una de las medidas, uno de los mecanismos para conseguir desestabilizar, que nosotros siempre lo recordamos, es algo parecido a lo que se hizo a partir de la dictadura del 76 al 83, que fue generar una espiral inflacionaria que destruyó el valor de nuestra moneda, la confianza en nuestra propia moneda, y deterioró de manera significativa y casi irreversible la finanza de nuestro país. Y, antes de tirar los datos de actualidad, y justamente hablar de ese punto de la inflación y cómo se intenta dominarlo, recordamos las palabras que Ignacio, Susana y Gustavo decían hoy, destacando de las palabras de Cristina, que volver a ser felices, porque nosotros decíamos, hace muy poquito durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, no era todo perfecto, ni fue el mejor gobierno de la historia, ni fue maravilloso, ni estábamos en Suiza, nadie dice eso. Pero miren los números. Recuerden, todos los negocios llenos, todos los restaurantes llenos, todos los shopping llenos, récord histórico, histórico de turismo interno y también de turismo emisivo. Casi pleno empleo. Teníamos una tasa de desempleo de menos del 6%. Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo no nos gustaría volver a eso? Es decir, ¿qué? ¿La felicidad absoluta, plena, paradisíaca? Pero ¿no nos gustaría volver a eso? Por favor. Teníamos, con los mismos indicadores que hoy nos daban una pobreza del 45%, en aquel momento nos daban una pobreza del 27%. ¿No nos gustaría volver a eso? Pero por favor. Por favor. Bueno, y entonces, uniéndolo con esto de la espiral inflacionaria que se transformó en hiperinflación durante el gobierno de Alfonsín y que fue planificada por la dictadura, el gobierno de Mauricio Macri, que ellos, viste, que tanto criticaban al gobierno de Cristina, que tenía una alta inflación, una terrible alta inflación, era de más o menos el 25%. ¿Y a cuánto la llevó el gobierno de Macri? Al 55%. Entonces, si era mentira, ¿no es cierto? Que, bueno, todo ese verso monetarista que hemos hablado y que vamos a volver a hablar en otro momento, ¿no? Bueno, entonces, la estrategia importantísima e impostergable de un gobierno peronista que tiene como horizonte la justicia social es recomponer, empezar, empezar, darle inicio a un periodo de muchos, muchos años de recomposición del poder adquisitivo del ingreso de las mayorías, de salarios, de jubilaciones, etc. Nosotros venimos de cinco años y pico de destrucción completa. Ahora, con respecto a la inflación que el gobierno de Macri llegó a elevar hasta el 55%, fíjense que este periodo de Alberto Fernández, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar de que estábamos en situación de default, sensación de pago, a pesar de todo, la empezó a bajar. El año pasado fue del 36%. Bueno, ahora 35%. Ahora tenemos un problema también con el tema de que a partir de las desregulaciones absolutas que hizo el gobierno de Macri también se produce una especie de división entre la inflación general y la inflación de los alimentos. Y sabemos que la inflación de los alimentos, cuando el año pasado la inflación fue del 35%, sin embargo la inflación de alimentos fue de cerca del 55%. Y en este momento más o menos opera de la misma forma. ¿Cómo hacer? Bueno, uno de los mecanismos es evitar que estas corporaciones, porque nosotros siempre decimos, son unos poquitos. Miren, Argentina produce alimento para más de 400 millones de personas. Esto lo decimos siempre. ¿Y cómo puede ser que haya 10 millones de argentinos que necesitan alimentarse en comedores o recibir bolsones con comida en sus casas? Bueno, una de las cosas imprescindibles ¿cuál es? Que la comida que producimos los argentinos la comamos los argentinos. ¿Cómo puede ser que un país productor de alimentos tenga gente que tiene problemas para comer? Bueno, entonces hay distintos mecanismos que los iremos conversando. Me están avisando que tenemos que seguir a la tanda. Bueno, además de los precios cuidados y del programa súper cerca están los cupos de exportación y está la suspensión de exportaciones a estas corporaciones que son apenas 10 empresas que quieren exportar todo para enriquecerse ilimitadamente. Y entonces el gobierno le dice bueno, si no me bajan los precios no haces negocio y no exportas. Bueno, vamos a la tanda entonces. Me están pidiendo. Hablando de las palabras de Cecilia Todesca cuando dijo tenemos un modelo sí, tenemos un modelo lo que pasa es que ellos dicen que no hay modelo porque no es el modelo que ellos quieren ni el que ellos aplicarían. Me hiciste acordar de esas palabras que dio en el día de hoy. Pero vamos urgente a la tanda y después seguimos con dónde está la justicia. ¡Gracias!